...matrícula nacional 5401 para hablar de este tema. Hola doctor Pisi, gracias por atendernos María Mercedes y ahora sí nos saludamos. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Qué tal María Mercedes? Realmente un placer estar en contacto con ustedes. Para nosotros que usted nos haya atendido. Doctor, ¿qué es la gripe aviar? Bueno, la gripe aviar es un virus característico de las aves que por suerte los casos descritos en humanos son pocos, son mil nada más. Inclusive no sé si faltan dos o tres para llegar a mil. Hace muchos años que está presente y nosotros estábamos muy preocupados porque todo comenzó con unos... Usted sabe, no sé, primero les voy a contar que Argentina recibe tres corrientes migratorias de aves en el año. Aves que vienen todos los recorridos de América desde Canadá. De pronto encuentra un guardaparque en la laguna del Pozuelo, unos gansos andinos. Pero le llamó la atención que uno de los gansos andinos no podía volar, caminaba en círculo y volaba el cuello hacia atrás. De seguir observando lo vio que murió, inmediatamente que murió ese ganso andino que era una ave exótica, venía de Canadá, inmediatamente se llamó Senasa, Senasa corroboró que se trataba de eso. Y entonces en ese momento la gran preocupación nuestra era ojalá que no pase de la ave exótica a la ave autóctona. Pero desgraciadamente sucedió. Pasó. Y después empezamos a rogar para que no pasara del ave autóctona a las aves de Corral. Claro. Desgraciadamente sucedió y después dijimos, puede hacer de que no pase a las aves de la productividad, o sea, a los galpones productivos, a los galpones avícolos, y también pasó. O sea, ¿dónde está el problema? El problema está de que es muy complicado. O sea, en el ave enferma, hay 10 días que el ave está eliminando por materia fecal, por secreciones de la cabeza. El virus. Está eliminando el virus. Pero fíjese este detalle que interesante que es en la parte epidemiológica. El ave siempre, usted no sé si notó, de que se está rascando con el pico, no tiene manos. Entonces está muerta la cabeza, se picotea para sacarse las guisas que le pican. Claro. En ese accionar, en la primera etapa de enfermedad, contamina el plumaje. Por eso el caso es descrito en el mundo de cazadores, que cuando toman la presa, la edicera, ni tanto manoseo del plumaje, también puede contaminarse así. No únicamente la materia fecal, ni las secreciones de la cabeza. Entonces, ¿qué empezamos a decir? No toque aves muertas, no toque ni ayude aves que estén discapacitadas o con problemas, porque veo que muchas veces, por ser gentil, uno se acerca a un ave y... Sí, yo el otro día veía que a una paloma la gente la agarraba porque tenía la patita enferma y se la curaba. No hay que hacer eso. No, en absoluto. Eso hoy es riesgoso, como llevar a los chicos a donde están las palomas de la plaza, que muchos los llevan. Eso es como un comercio, ¿no? Porque he visto que en determinadas plazas concurridas hay personas que venden bolsitas con alimento y que las venden, entonces... Para que le des de comer a las palomas. Exacto. ¿No hay que dar de comer a las palomas, entonces? No, no, en absoluto. Mire, le voy a contar algo que está escrito ya. A ver. Para que usted vea que realmente es peligroso. En la normativa veterinaria dice que si usted tiene un establecimiento avícola productor, ya sea de ponedoras, debe estar atento a que nunca haya aves extrañas como, por ejemplo, palomas, borriones o cerca del mar, como el Mar del Plata, las aves marísimas. Porque esas aves van en busca de alimento o algún grano que se ha descaído. Pero, evidentemente, pueden también tener el virus. Entonces eso está todo escrito. También dicen que usted tiene que entrar con un traje especial. No todos entran al galpón con un traje especial. Entonces, ¿qué quiero decirle? Está todo escrito, pero muy poca gente cumple. La cuestión es que hubo que sacrificar 200.000 pollos parrilleros en el sur, 5.000 ponedoras en Mar del Plata, y todos los días tenemos un establecimiento que se contamina ahora. Así que, si llega a tocar, hay algunos que tienen un millón y medio de ponedoras, y hay otros que tienen hasta 3 millones de estos establecimientos de pollos en Angola. Imagínese el impacto que sería, ¿no? Yo me acuerdo, doctor, de haber visto una película que tengo contenido, se llamaba Virus, que esto es una película en Hong Kong, que es donde aparece esto, y ahí se sacrifica a personas después de estar contaminado, ¿no? Y fue terrible. Lo de Hong Kong fue terrible. Se le llamó en ese momento la gripe del podro. Sí, claro. Y fue en el 93 o el 97. Sí, en el 97 fue. Bueno, hubo que sacrificar millones de aves. Sí, claro. Ahora... No sé que hay millones de consumidores. Claro. El brote en Hong Kong estuvo vinculado con el manejo de aves de corral. Y esto es lo que te preocupa, porque por ahí te dicen, che, ¿la gripe aviar te contagias comiendo pollo? No, eso es un error. Usted puede comer pollo, pato, gancho, gancho, sí, gallo duro, la gallina, godornil, lo que sea, y huevo, y no hay peligro. No, no, no. No hay peligro. No hay. Bien. El problema es cuando yo estoy, toco, me contamino, y ahí hago un cuadro, que es un cuadro bastante grave. O sea, son pocos los casos en el mundo, pero es grave, porque hace algo que todos hemos aprendido en esta epidemia. Hace también una neumonía bilateral que es muy difícil para Carlos Oslo. Muy difícil. Doctor, ¿y cómo está Argentina respecto a otros países? Bueno, cuando el guardaparque descubrió lo del ganso, había una advertencia que nos habían dicho ya 11 países. Hay 11 países que estaban con problemas. Quizás uno de los más afectados fue Perú, porque ahí tocó lobos marinos, tocó pelicanos, murió una cantidad, pero, o sea, playas donde se veía cientos y cientos de animales salvajes muertos, y después empezó a pegar en toda la industria avícola. Sí, hay muchos países, pero en su momento, cuando entró acá, eran 11, hoy ya pasaron los 14. O sea, país a país se iba diciendo cuidado que estamos con este virus, tomen todas las precauciones. Pero vuelvo a insistir con algo que para mí es algo que está escrito ya, y es como que la gente no lo cumple. O sea, cuando fue el tema del COVID, yo tomaba el Código Alimentario Nacional, y en el Código Alimentario Nacional dice que cuando a vos te atiende un carnicero fuera de pandemia, o cuando te atiende una persona que maneja lácteos, o cuando hay alguien que te corta el llano, tienes que estar con un barbijo puesto y con guantes. Y con guantes, y eso no pasa. ¿Ustedes lo ven a eso? No, no, ni los carniceros usan guantes, ni los fiambreros usan guantes y barbijo, se ve toda esa situación de no cuidado, ¿no? Eso es... Se ve en el mundo, porque si usted va a hacer ese mismo trámite en España o en Francia, lo van a atender con esas características. O sea, quiere decir que las normativas están escritas desde hace mucho tiempo, pero tenemos la habilidad los argentinos de siempre evadirla o de vivirla. Bien. Vos te pongan a leer una situación. Un corral donde se críen pollitos, gallina, entra el virus. Contagia, obviamente, a todos los animales del corral. Pregunto. ¿Hay que sacrificar a todos? Absolutamente. E inclusive usted no tiene que esperar, así dice la normativa, usted no tiene que esperar de que estén todos contaminados. Si usted entra al corral y hay aves que están enfermas, que están demostrando por la característica, el movimiento y demás... Que están enfermas. Y hay otras que ya están muertas, así sea un corral de un millón y medio y usted haya visto 20... Hay que matar a todos. O sea que el virus se propaga rápidamente. Sí, en general los virus son muy filtrables. Casualmente, por eso, usted haciendo ese sacrificio, que ha sucedido ya en Argentina, hemos perdido muchas aves, por esta razón, usted evita que a lo mejor el galpón del lado o el galpón del vecino productivo que está más allá se contamine. O sea, pero siempre cuidando de evitar y ahuyentar a todos pájaros extraños al establecimiento. Vea... El peri-domicidio tiene que estar libre de... Cualquier tipo de pájaro, cuando usted habla de cualquier tipo de pájaro, habla de cualquiera, tipo paloma, tipo todo, no tiene que estar volando sobre los corrales. Claro, porque van a buscar algún grano que se cayó... Claro, y van a comer ahí. Van a buscar eso, tienen alimento. Pero, por ejemplo, el establecimiento del Mar del Plata tenía hasta gaviotas, que es lógico... Claro, por el mar. Entonces, el pájaro que haya lo tiene que estar ahuyentado. Iba a comentarle que Corrientes ayer notificó su primer caso en una localidad que se llama San Cosme. Es decir, atendiendo a lo que usted nos comenta, nos informa, tiene que haber una... digamos, una matanza grande de aves... De donde se detectó, del lugar que se detectó. De donde se detectó, claro. Este caso, ¿verdad? ¿Es un establecimiento avícola productor? ¿Lo es San Cosme? ¿O es lo que se llama traspatio, un gallinero de familia? Traspatio, sí, es una... Traspatio es un gallinero. Exactamente. Aparentemente es un gallinero, porque se habla de eso, de traspatio. Bueno, ahí también hay que tener cuidado, hay que sacrificar, hay que realizar a cenaza, que es muy serio el organismo. Pero también hay que sacrificar a todo el gallinero. Sí, sí, claro que sí. Pero además... A los animales que están cerca, póngale que tengo una vaquita lechera, que es muy común por ahí. No, no, no. No, no. Ahí no hay problema. Pero quiero decirle, ahí también está escrito que usted tiene que ser cuidadosa cuando le da de comer. ¿Usted recuerda esta imagen de las personas que salen con el puño lleno de cereales y los... Así es, de maíz, sí. Bueno, en este tipo de circunstancias, los traspatios de los gallineros familiares, tienen que estar la comida en un lugar determinado, porque si no vienen gorriónes, palomas, gariotas, lo que sea, a compartir. Y ahí es donde está el problema de esos gallinos. Si usted no los hubiera dejado salir, usted los hubiera tenido dentro del gallinero, tenga la seguridad que no le hubiera pasado nada. Ah. Por eso... Claro, la dejan salir a... por ahí. Bueno, en corriente es muy común ver la gallina suelta, pero ante esta situación, entonces, ¿hay que tener la gallina dentro del gallinero? Lógicamente, porque estamos en una época de riego. Después podrá hacer lo mismo y mandarla a la ruta, ¿se acuerda? Cuando va andando en la ruta, la gallina con la gallina al costado. Bien, la gallina dentro del corral, entonces, dentro del gallinero. ¿qué pasó hay entre que la gallina infectada con... infectada pase al humano y se convierta en esto de... que se llama gripe aviar? Si yo empiezo a tocarla, manosearla, o sea, ya sea plumaje, materia fecal, o la parte húmeda de adelante, lágrimas, secreción nasal, local del ave, corro riesgo. Pero si también estoy limpiando y hay materia fecal seca y yo levanto y por aerosol, no por aerosol, por inhalación, y me puedo llegar a contaminar también. Por eso siempre hay que ser muy cuidadoso si encuentro un animal enfermo. Es decir, si un animal enfermo, porque no sé qué es. Mire, los santafesinos de Rafael llevaron un loro que estaba acá, murió uno, cuatro internados por citacos y otra enfermedad de las aves también. Y el loro estaba ahí como desválido en el medio de la calle. Entonces, en ese caso, hay que ponerse guantes, primero avisar la autoridad, ponerse guantes. No tocarlos. Claro, ponerse el barrizo y enterrarlo. Doctor, y en el caso de contagiar a un humano, ¿estamos lejos? ¿No estamos lejos? ¿Y cuáles son las causas de la gripe aviara en humanos? ¿Tiene sentido? No, no, la causa es esa. El virus que tiene el ave enferma llega al cuerpo del organismo del ser humano. Pero todo va a depender de cómo me cuide yo. Si de pronto yo soy un empleado de un establecimiento avícola entre ríos que es el principal productor del país de aves y sé que hay riesgo en el costo, tendré que hacer lo que está escrito desde hace años. Tendré que entrar con un con un vestido especial, un traje especial, barbijo, todas esas máscaras que... Con el barbijo y de... Bueno, pero hay que hacerlo. Cuando usted deja de cumplir lo que se ha notado, los riesgos existen. Bien. Y en el amor también, María Mercedes. Claro, sí, sí, sí. O sea, que no vaya a creer que esto es únicamente para los virus. Claro. Ahora, le pregunto, esta infección de gripe aviar también se conoce como H5N1, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que aparecen una vez que tenés el virus en los humanos? Empieza con fiebre de caimiento marcado, parece una gripe, pero baja pulmón y hace la neumonía bilateral y es muy difícil sacarlos. Por suerte, son pocos los casos. Yo le digo que en el mundo entero creo que llegaron a mil ya o faltan dos para llegar a mil casos. Le he escrito y publicado, eso no quiere decir que haya más. Siempre usted sabe que hay subregistro en todas las patologías. Bueno, mis queridos correntinos, quiero comentarles algo que me ha llenado de alegría. A ver. La Universidad Nacional del Noreste me va a dar el doctorado de honoris causa el día 20 a las 19 horas. Ay, no. En el rectorado, o sea que voy a estar por ahí. Pero, qué bueno. Nos va a visitar acá. ¿El 20 de abril, doctor? Con gusto. Con mucho gusto. Con gusto. O sea, yo estoy tan orgulloso de que una casa de altos estudios tan prestigiosa me haya decidido mi tercer honoris causa. O sea que estoy realmente contentísimo y voy a ir a abrazar a todos mis colegas, mis pacientes. Felicitaciones, doctor. Felicitaciones. ¿El 20 de abril dijo? El 20 de abril, 19 horas, en el rectorado de la universidad. Que le digo que el rector me dijo ¿por qué no viene antes que se cumple el aniversario? No, no viene después del 27 que se cumple el aniversario de la universidad. de la facultad pero desgraciadamente tengo una conferencia en San Pablo pero de todos modos el día 20 estaré ahí. Estarán corrientes. llenos de alegría y orgullosos del diploma que me traigo que me ha dejado el corazón. El honor. Qué bueno. Qué buenos son los reconocimientos en vida, doc. Sí, muchas gracias. Viste, porque después los postmortes no sirven para nada. Para nada, exactamente. Así es. Un saludo cariñoso para los dos que anden bien. Igualmente. Que le vaya bárbaro. Felicitaciones también porque va a tener este homenaje de nuestra querida Universidad Nacional del Nordeste. Orgullo nuestro también. Hugo Pisi, mirá, tres honores causas va a tener hablándonos de esto de la gripe.